Hola Vipackers, en nuestro último video les compartimos la primera etapa de nuestra travesía al Nilo, la cual nos llevó por una autopista que conecta la glorieta de Siberia con Pubenza. Hoy el recorrido será más complejo, pues atravesaremos una montaña para visitar Tocaima, Agua de Dios, Nilo, Pueblo Nuevo Vieta y Mesitas del Colegio. Saliendo del peaje de Pubenza, tomamos la vía que conduce hacia Tocaima, con una hoja de ruta de 101 kilómetros con 2.500 metros de desnivel. Esta segunda etapa de la travesía al Nilo no es larga, pero muy compleja. Esto se debe a que en Pueblo Nuevo nos cruzaremos con una montaña que no estaba en los cálculos iniciales, que nos robará un par de horas. Esto no es chévere, pero de eso se trata el Vipacking y por eso hay que salir preparado para todo. Bienvenidos a Tocaima. Aquí no haremos paradas, sino que buscaremos el desvío hacia Agua de Dios que se encuentra la mano derecha, apenas ingresamos al municipio. El puente Antonio Nariño es muy importante para el sector porque reemplazó el antiguo puente Los Suspiros, requirió cerca de 10.000 millones de pesos y mejoró la conectividad entre el corredor Chía-La Mesa-Girardot y la autopista Bogotá-Girardot. Por otra parte, esta obra también ayudó a mejorar el flujo turístico y de la mercancía en municipios como Ricaurte, Agua de Dios, Jerusalén y Nilo. El único detalle es que a los 21 kilómetros de esta hermosa avenida se transforma en una vía terciaria en condiciones precarias, inclusive va empeorando a medida que nos acercamos al Nilo. Bienvenidos a Agua de Dios, su topónimo según dicen los lugareños tiene origen en las aguas termales del sector Los Chorros, y esto se debe a que sus descubridores lo primero que dijeron al verlos fue, es Agua de Dios. Algo que pocos saben es que el municipio en el pasado funcionó como un campo de aislamiento para los enfermos de lepra, tal y como sucedió en Contratación Santander, por lo que fue creado cercando sus terrenos con rejas. Un breve paso por la parroquia Nuestra Señora del Carmen y el monumento a Luis Antonio Calvo, uno de los músicos más importantes del país. Retomamos el camino hacia el Nilo, aunque desde aquí también pueden ir a Ricaurte y Girardot. Después de cruzar este túnel natural y el puente que pasa sobre Los Chorros, la vía se convierte a los 26 y medio kilómetros en una pista de gravel de 4 kilómetros. Este tramo de herradura es el mejor del día, porque más adelante la cosa se pone oscura. Pasamos al sector Malachí y reaparece el asfalto justo antes de llegar a esta llena. Ahora hacemos un giro a la izquierda para continuar al Nilo, ya que a la derecha es una vía que conduce a Merigal, Girardot y Bogotá. Vean las fotos de nuestras salidas en el perfil de Instagram y Facebook Travesías en Bicicleta. Otra Y y estamos a pocos metros del parque principal del municipio que motivó toda esta aventura de cuatro días. Cualquier camino que tomen los llevará al mismo punto. Bienvenidos al Nilo. Aunque su nombre original es San José de Nilo de Pagüey, aquí el tenor italiano Oreste Sandici interpretó por primera vez el himno nacional de Colombia el 24 de julio de 1887. Breve pausa para comer una ensalada de frutas y a las afueras del municipio vemos la base militar Espro, justo donde inicia Alto Los Mentos, un puerto de 17.8 kilómetros al 5%. Bienvenidos a Pueblo Nuevo. A la derecha se encuentra la continuación de Alto Los Mentos que consiste en una rodura cuesta arriba y sin descanso llena de cascajo, cráteres y piedras, algo no recomendado para un plato 44 dientes. Con esta amarga sorpresa hacemos una pausa para almorzar, pero si desean desertar pueden continuar por el desvío de la izquierda el cual los llevará de vuelta al Nilo pasando por el charco de la muria. A pesar de la complejidad del terreno y la ansiedad que produce pedalear más horas de las planificadas y sin comida, la vista es increíble. Por algo dicen que los mejores paisajes son aquellos donde el hombre poco se ve. Kilómetros 54 y esta ye es una variante que visitaremos en una próxima salida, ya que conduce a Okobo, Tibacuy y Fusagasugá. Aliviados por coronar el puerto después de tres horas y media, iniciemos emocionados el descenso a Biotá, pero las cosas empeoran pues el camino ha sido devorado por la vegetación, el barro y las rocas. Una vez asimilado el mal momento, bajamos 19 kilómetros hasta el paraíso cafetero a una velocidad ridículamente lenta y con las manos entumecidas por activar los frenos, pues una bicicleta de gravel no está hecha para estos terrenos tan extremos. Si llegan a tener este problema y utilizan llantas tuples, el consejo es reducir la presión de las llantas sin vaciar la cámara de aire para que éstas absorban una parte de la vibración que recibe el cuerpo. Superados los primeros cinco kilómetros de tortura, en esta ye seguimos por la izquierda, en cuanto a la variante de la derecha, los llevará a Okobo, Tibacuy y Fusagasugá, como ocurrió con el cruce que vimos subiendo los mentos. Alcanzado los 71 kilómetros aparece un nuevo cruce, como la derecha desemboca en San Gabriel, Santander, el parque natural Los Tunos, el santuario de la virgen y el salto del Tequendama, nos vamos por la izquierda. Para más detalles sigan la ruta en Estrada buscando los usuarios de travesías en bicicleta o en el enlace ubicado en la descripción del video. Bienvenidos a Biotá, un municipio ubicado en el corazón de los Andes y que se convirtió en paraíso cafetero después de ser considerado zona de guerra y apodarlo Biotá la Roja, por el grado de violencia que había. Bienvenidos a Biotá. Tras un almuerzo amargo viendo la derrota de Colombia frente a Uruguay, retomamos el viaje saliendo por el puente Río Lindo en dirección a Mesitas del Colegio, pero antes tendremos que escalar alto el triunfo, un puerto de 14 kilómetros al 4%. Para iniciar el ascenso buscamos el puente que cruza el río Calandaiva, la base del puerto. Otra opción es irse por la derecha y cruzar los sectores Golconda y Patio Bonito, ya que ambos caminos desembocan en el triunfo, la cumbre del alto. Terminando la jornada las piernas duelen y la fatiga pesa. Por esta razón el trazado original de la tercera etapa Mesitas-Anolaima lo modificamos para evitar el camino de herradura que conecta San Joaquín y Típico. Bienvenidos al triunfo, considerado la capital del mango, desde 1978 y donde se organiza el festival turístico del mango durante el puente de Reyes. Siguiente, siguiente, segunda, segunda. Ahora opriman el aguete para suscribirse al canal y no se pierdan la siguiente etapa de esta travesía por el Nilo.